Hemos tomado conciencia, con todo esto que venimos percibiendo, sintiendo, con la idea, noción e intencionar del año cero, como propuesta de desplazamiento. Una propuesta con la que estamos buscando reafirmar una vuelta a la creencia de la diversidad. Hemos terminado la era de Pisces y estamos en plena transición. Esto nos permitirá recuperar y reconectarnos en ampersand con todo lo anterior y lo nuevo por venir. Aunque no volveremos a ser completamente los que fuimos o incluso los que estamos siendo, dejando atrás lo antropocéntrico para desplazarnos de ello hacia la diversidad. Es tiempo de reconocer que el futuro está aquí. De esta manera, toda la rumia extendida que venimos teniendo con otras personas, tiene sentido. Rumia generada conjuntamente desde todas las disciplinas y saberes. Estamos creando una celebración de lo que fuimos para darnos a un nuevo estadio en la era de Acuario. Seguiremos en gran parte y por mucho tiempo ampersándonos hasta que la transición acabe. Nos es indispensable hacer conscientes estos aspectos. Estos pasos que estamos dando colectivamente como humanidad, una humanidad que va hacia la transhumanidad multiespecie. Nos estamos embarcando en un nuevo ciclo de vida colectiva, en comunidades y mancomunidades de afinidad que perciben claramente esto ocurriendo en nuestra vida cotidiana. Vida que empezó a cambiar de diferentes maneras y para lo que tenemos que empezar a buscar nuevos equilibrios. Es importante embarcarnos en tal tarea en torno a una sinergia acorde a los inmensos cambios que estamos experimentando. Nos es indispensable conversar al respecto, para desplazarnos de los estereotipos, para lograr desplazarnos apaciblemente, generando bienestar de autopercepción para todos. Estamos viviendo nuestro último tiempo hegemónico en relación a esa exacerbación del ego que nos conectaba con ciertas cuestiones que nos resultaban importantes y en apariencia indispensables. Este nuevo comienzo que planteamos con el año cero busca deconstruir todo eso para hacernos más fuertes en lo que nosotros creamos empieza desde el futuro a llegar. Estamos empezando a transitar cada una de estas posibilidades con fuerza y realismo y necesitamos tener mucha creatividad y mantenernos con un intencionar expansivo para atravesar ese portal. Es responsabilidad nuestra habitar todo esto con una intuición germen y con mucha visión para el yo creo, en torno a poder avanzar con este presente crítico actual, entusiasmados e incluso con placer. No debería haber nada que nos genere más bienestar que habitar todo esto en busca de un equilibrio con lo demás que nos es importante en la vida. Puede transformarse toda esta cuestión crítica en una pulsión, un motor, un dínamo a incluir para bien en nuestras rutinas. Intencionemos sincronizar nuestros latidos al respecto en comunidades de afinidad que nos ayuden a nutrirnos, estimularnos y cuidarnos colectivamente. Hay una ilusión e incluso una esperanza por un bienestar común que podemos recuperar como posibilidad para traernos ese bienestar. Será indispensable protegernos mucho entre todos, cuidar nuestra sensibilidad conjunta, porque vamos a vivir cosas difíciles en esta transición de época y nos va a ser muy frustrante reconocernos. Nos vamos a descompensar incluso una buena cantidad de veces antes de lograr realmente asumir cada una de estas cuestiones. Y en un sentido sistémico, nos va a suceder lo mismo. Debemos tener muy presente nuestra responsabilidad social en este Seidhast que estamos ya volumétricamente habitando. Esto no debe ser un impedimento sino una muy buena posibilidad de ampersar conjuntamente. Ampersand en compañía paciente que busque ya no la transversalización de la reciente época contemporánea binaria, sino algo diferente que empecemos a experienciar en torno a la diversidad. Porque ya no es con binarios o con opuestos en una multiplicidad de tolerancias con lo que vamos a convivir, sino con un tiempo expandido y ampliado a múltiples dimensiones de la vida. Nos vamos a vincular y conectar con una diversidad de planos de todo aquello que nos lleva de una real transubstanciación humana a una transhumanidad multiespecie. Algo que nos va a implicar un cambio inmenso, con infinitas modificaciones físicas, psicológicas y existenciales. Gracias. Gracias. Gracias.